A estas horas de la mañana ya acaban de salir las tanquetas del ejército Continúan saliendo más miembros del ejército Ahora están llegando más policías motorizados Y hay movimiento por parte de la Policía Nacional del Perú ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo van a pasar? Se les da la indicación de que no van a pasar ¡Algo pacífico no hacemos nada! 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 Tranquilo, tranquilo, avance, avance ¡Avanza, avance, avance! ¡Únete a la lucha! Hay que levantar La Policía está volviendo a tratar de encabezar o estar delante de la marcha ¡Mira marcha, mire para atrás, mire para atrás! La Policía va a formar un cordón de seguridad Antes de ingresar a la avenida Ejército ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las medidas restrictivas, el estado de emergencia, pero el pueblo cuando tiene que luchar, lucha. No existe limitación alguna. Como ha dicho un compañero los días anteriores, si la sangre se va a seguir derramando, los responsables directos van a ser el Congreso y esta presidenta usurpadora.